¿Has pensado todo lo que haces en 6 horas? Desayunas, terminas un trabajo, organizas el cumpleaños de tu novio y hasta almuerzas con tus amigas. Con Stay Free Special estás 6 horas totalmente protegida gracias a sus innovadoras cápsulas Combat Health que absorben y retienen el líquido manteniéndote cómoda. Stay Free, protegemos tu comodidad.